Somos Un sueño imposible Que busca la noche Para olvidarse del mundo Del tiempo y de todo Somos En nuestra quimera Dolienta y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos Dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos Dos gotas de llanto En una canción Somos Somos Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos Dos seres en uno Que amando se mueren Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida? Con esta separación Somos Dos gotas de llanto En una canción Dos gotas de llanto 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 Gracias.